Temprano vuelve a su casa La que durmió en casa ajena Apenas despunta el alba clareando la cordillera Y en el tapiz del espacio se acuden polvos de estrellas Trae los labios mordidos como dos brasas resecas Y en las mejillas el soplo de un aliento que aún la quema Y a las perlas de rocío se han prendido en las trenzas Llanto que en la madrugada Temprano vuelve a su cabera Su tato real de su gozo Le abre paso a su impaciencia Cuando como sombrará Se escurre por las calles Casi la coge un desmayo al llegar junto a su puerta Miedosa y sobresaltada De vapor y frío tiembla Sus rodillas se entrechocan Sus dientes castañetean Y un calofrío insidioso la recorre hasta la médula Casi lo acierta a encontrar el llavín en la cartilla Y al insertarlo en la chapa Le resulta arduo problema El crujir del mecanismo y el chirrido de la puerta Se le antojan alaridos que denuncian su presencia Más Parece que en la casa de su ausencia le sospechan Y en la inconsciencia del sueño Yacen solos Como piedras Tarde abandona su lecho La que durmió en casa plena Su sueño fue atormentado Por pesadillas ardenas Y ahora frente al espejo Abatida se contempla Ya no hay brillo en sus pupitas Ya no está su frente persa Su te se ha vuelto marchita Y opaca su cabellera Ya empañando sus ojos Escarchazón de tristeza Es tan patético el cuadro Y tan profunda su pena Que por si solo bastaran a enternecer a una piedra Y a que esta Le dijese Basta de recordimiento Nada de llantos pequeñas A ver Alza esa cabeza Que no hay razón ni motivos para llorar Rapazuela Rapazuela Pues los pecados de amor Aunque muchos no lo crean No son faltas Ni pecado Ni cosa que lo parezca Y si alguien merece azotes O ir de por vida a galeras Es el que puso al amor Grillos Trabas y cadenas Que solo pueden romper Los del civil Y la iglesia Y así vemos el absurdo Que una muchacha soltera Por más que ocasión le sobre Y de impaciencia perezca No puede Sin grave riesgo Por una noche siquiera Darse el placer inocente De dormir en casa ajena Darse el placer inocente De dormir en casa ajena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!